Manager de Grupo Firme pide que reconozcan el trabajo de la agrupación. El gran éxito de Grupo Firme está basado en constancia y lealtad, además de que el famoso vocalista Edwin Kass no sabe darse por vencido para poder cumplir sus metas, al lado de todos los integrantes de la agrupación y junto con Israel Gutiérrez, quien es manager de la banda. Este hombre es el fundador de Music VIP Entertainment Inc. y también fue representante de los buitres de Sinaloa, con quienes hizo sus pininos para colocarse en la industria musical. A raíz de su éxito, la agrupación ha recibido fuertes críticas y por esto, Israel se pronuncia al respecto a través de sus redes sociales para defender el trabajo de todos los que conforman el grupo. El manager aseguró que los intérpretes de El amor no fue pa' mi empezaron desde cero, sin apoyo económico ni inversiones como otros artistas. Grupo Firme ha sido un grupo desde abajo, un grupo no creado por medios o por disqueras o por estrategias, impresiones de muchísimo dinero. Es un grupo literalmente desde cero, porque cuando platiqué con mi amigo Edwin, quedamos de acuerdo en compartir música, pero sobre todo de trabajar. Comentó, asimismo, pidió a toda la gente que se reconociera el trabajo tanto de él como de la agrupación. Se merecen una felicitación porque son modelos a seguir, pero sobre todo es que han logrado cosas que no son posibles en el mundo de la música. Alcanzar eso que Grupo Firme ha alcanzado junto de la mano con la empresa de Music VIP, Israel Gutiérrez, no dudó en mencionar que todas sus presentaciones son producidas por ellos mismos. Nosotros producimos los shows en casa, no vendemos shows a los empresarios, aprendimos a hacerlo solos. ¿Aprendimos a qué? Porque solamente una empresa americana o una empresa grande, sin decir nombres, pueden hacerlo. ¿Por qué no alguien que tiene las ganas y los ánimos de aprender y de hacer las cosas? Eso nos tocó hacer. Tanto a Edwin como a Grupo Firme que son uno solo. Todos se han exigido, hacerlo en pocos años no es sencillo. Finalmente, aseguró que la fama de esta agrupación ha ayudado a más de 100 familias, ya que dependen del trabajo de Grupo Firme. Atrás de Grupo Firme hay ingenieros, productores, arreglistas, ingenieros de luces, de monitores, de sala. Tenemos gente de logística, de escenografía, o sea, directamente de Grupo Firme y de Music VIP dependen aproximadamente 100 familias directas. 100 familias directas que dependen del trabajo de la banda. ¡Gracias por ver el video! Yo soy Juampi, y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!